Hola, chicas, ¿cómo estás? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Para la mía! ¡Oíla, hoy! Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Hola, igualmente bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. No, me va a dar mucho gusto para ir trabajando en este proyecto. Nos adelantábamos un poquito a presentarnos entre nosotras, a conocernos, pero creo que la señora de la República nos vea con cada día. Qué gusto, ¿eh? Para que alguien quiera. Qué gusto verte, ¿eh? Sí, lo guardo en mi pieza. No, pues es toda una jerarca en la lucha libre. Todos están bien apoyados. Sí, así es. Qué gusto verte, de verdad. ¿Cómo están tus hijos? Ah, muy bien. ¿Cuándo te es guapo en mi pieza? Sí, 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 no sé. Ya está aquí, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, nosotras tenemos que llevarlo. Oye, qué bueno, me da gusto, ¿eh? Pues, ¿cuántos somos entonces? Once, ahorita once. Qué bonitos equipos, qué guapas todas. Por eso somos en el equipo amarillo. Claro. Claro. Principalmente agradecer que nos brinde su tiempo. Brindaremos nuestro tiempo y el mayor esfuerzo, ya que usted está para nosotros. Nosotros, pues, intentaremos no bajar el ritmo, echarle ganas y efectivamente cumplir con la palabra que usted dijo. Hacer que la ganadora sea el equipo amarillo. Y como lo comentábamos hace rato, si en algún momento alguna de nosotras es eliminada, no por eso decir, bueno, ya se acabó, ya me voy a mi casa. O sea, seguir apoyando al equipo amarillo y seguir apoyando, pues, dentro de lo que se pueda, incluso al coach, pues, seguir echando porra, no nada más de este lado, sino también para, para, por eso. Antes de eso, dijimos que a partir de ahorita vamos a tener una familia y, bueno, usted va a ser al estándar de esta familia. Y queremos que todas nosotras nos veamos como eso, compañeras, hermanas, familia, y que la ganadora salga de aquí. Y gracias por eso. Gracias. Muchas gracias. Pues yo quiero darle las gracias principalmente al señor que está haciendo posible este proyecto, que invitó a todas las compañeras, a los coach, a la juez, Pedro Pache, gracias a todas ustedes. Un gusto conocer a las nuevas compañeras de diferentes estados y a las que ya conozco, me da mucho gusto verlas después de muchos años, que no las veía. Y, pues, bueno, muchas gracias por la oportunidad y ahora vamos a deslaborar. Primero que nada, me presento con ustedes. Yo soy Gorty666, soy de Monterrey, Nuevo León. Vengo también con un compromiso, pues, voy a representar a mi ciudad, lo que es Monterrey, ya que la lucha libre de Monterrey está, desgraciadamente, no está muy apoyada. Y para mí es una ganancia ya estar aquí es un honor y, sobre todo, compartir la experiencia con mis compañeras. Sí, no, pues, ya les estoy diciendo que está a cargo del mejor equipo de las truchadoras. Así, claro, ¿no? Y que de aquí se va a estar trabajando con ustedes porque de aquí va a salir la ganadora. No, mi querido Jesús. Efectivamente. Tiene que ser una relación. Tiene que seguir los consejos, ¿no? Así es. Y de eso, ustedes lo que comentaba, yo creo que en la vida no nada más lo que se diga, en general, no triunfa ni el mejor ni el peor. Este será bueno, será malo. Mira, no existe bueno ni el malo. En los cantantes, ¿quién es bueno y quién es malo? No, no es cierto. La lucha es decir, ¿quién es bueno y quién es malo? Cada quien dice, este es bueno para mí, este es bueno para mí, pero no, no digo que ya, este es el más bueno de todos. No es cierto, no existe. Para muchos aficionados no es mejor, para muchos aficionados no es mejor, para muchos aficionados no es mejor, porque todos son más sobayones. Entonces, esta es cuestión de cómo la lucha libre, en este caso la lucha libre, y no nada más lucha libre, todo el léxico del triunfo fue la disciplina. Si eres indisciplinado, ni para lucha, ni para nada. Todos mis años le siguen dando trabajo, pero no por bueno, por disciplinado, creo, ni por profesional. En la disciplina entra todo, todo, el ser responsable, el ser constante, el ser respetuoso, el querer entrenar, alimentarse bien, y todo, pues es una disciplina en general. Entonces, ser disciplinado también es parte del éxito, no nada más en la lucha, en general. Entonces, nos vamos a hacer muchas horas, entonces hay que ser disciplinadas, llegar siempre, presentar una hora antes. Es una hora que nos damos todas a trabajar uno por este proyecto, porque la verdad es que este es un proyecto que está hecho pensando en nosotras, en las mujeres, que por fin nos hizo justicia la revolución, porque gracias a César, que está pensando en las mujeres como gente importante dentro del deporte. Es una oportunidad, no hay que desperdiciarla, por el contrario, hay que enaltecerla, hay que saber lo mucho que valemos, y saber mostrarlo, mostrarlo realmente para que realmente esto nos dé más proyección, y César se sienta realmente satisfecho de haber confiado en nosotras, porque valemos la pena todas. Tenemos que mostrar que realmente vale la pena que estemos aquí, tenemos que enseñar todo lo que hemos aprendido, y aprender más, aprender más, porque esta es una carrera en la que nunca se termina de aprender, y si ustedes son muy jóvenes, tienen toda la oportunidad de brillar, ojalá, como bien dicen que en mi tiempo se hubiera dado esta apertura, entiendan y conozcan y reconozcan lo que es el deporte de la lucha libre, hay que tratarlo con dignidad y respeto. Eso es lo que yo puedo pedirle a ustedes, por favor, y que estoy dispuesta a ver.